Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy como ya seguramente habéis podido imaginar a la hora de leer el título os voy a hablar del que ha sido mi gran cambio en esta nueva temporada que empieza en este mes de septiembre que ha sido el cambiarme de sistema, el cambiarme de equipo fotográfico, un cambio bastante radical a la hora de pasar de tener un equipo muy completo de Canon, todo sistema reflex, a pasarme a no todo lo contrario pero si un sistema radicalmente opuesto a la hora de, hablando de nivel funcionamiento que es el sistema de Fujifilm el sistema X, he hecho un cambio completo ya os digo de todo lo que tenía de Canon, todo lo he pasado a el equivalente en Fujifilm ¿Y por qué os lo cuento? Pues bueno, porque siguiendo con la moda de que si no lo cuentas en Youtube pues parece que no te has cambiado, parece que no lo has hecho, pues os lo cuento pero ya fuera de coñas para que os pueda servir de ayuda, si estáis ante la misma duda para que si me queréis preguntar lo que sea, pues lo preguntéis y yo encantado de responderos antes de hablar de Fujifilm, os tengo que hablar de Canon, yo antes tenía el sistema completo de Canon era un equipo bastante completo de Canon, tenía una 5D Mark III, una 7D Mark II, el 70-200, el 24-70, un 17-40, un 50mm o sea, tenía pues un equipo con el que yo hace pues unos cuantos añitos yo creo que ni se me ocurría soñar porque era un equipo bastante completo que cuando ya me planteé ir adquiriendo yo empecé con una 600D a fotografiar a nivel aficionado ya hace pues fácilmente unos 7 años más o menos fue la primera cámara reflex que tuve y a partir de ahí fui evolucionando empecé a dar el salto de calidad con los objetivos, me compré un subjetivo Sigma a partir de ahí me compré la 5D Mark III ya empecé a sustituir los objetivos Sigma por los objetivos de Canon me compré la 7D Mark II y ya pues hasta conseguir el equipo completo que os he nombrado no puedo decir nada en contra de Canon, no puedo decir nada que esté descontento del sistema de funcionamiento de Canon, ni de rendimiento, ni de absolutamente nada porque sería mentiro y sería faltar a la verdad yo he estado contentísimo, he trabajado súper a gusto con el equipo que he tenido y yo creo que sobre todo el handicap que desequilibró la balanza a favor de Fujifilm a la hora de decidir cambiarme fue el tema del peso, el volumen que llegó un momento en el que yo había veces que iba a trabajar y yo siempre trabajo con dos cuerpos de cámara, uno con un teleobjetivo y otro con un gran angular por versatilidad en el trabajo porque el trabajo que yo hago que suele ser eventos o desfiles de moda la acción puede suceder muy rápido y no te da tiempo a cambiar un objetivo u otro y mi forma de trabajar y eso me obligaba a ir con dos cámaras las cámaras siempre yo dejaba con el grip cada cámara pesaba pues no sé si las 5 de martes eran cerca de 800-900 gramos el 70-200 también era un kilo y pico el 24-70 era también cerca de un kilo en fin, te pones a sumar y al final te plantabas en un trabajo cargado con un equipo durante unas cuantas horas y había veces en que el cuerpo no se llegaba a resentir porque bueno, por suerte todavía soy joven y tengo fuerza y aguante pero sí que es verdad que había veces que yo decía que voy cargado o sea que pudiera haber hecho algunos trabajos con menos equipo bueno pues seguramente sí seguramente habrá quien los haga pero bueno, es mi forma de trabajar y trabajaba cómodo de esa manera entonces el peso y el volumen era lo que a mí me tiraba a la hora de plantearme seriamente el cambio cuando salió en su día la XT1 la Fujifilm XT1 ya me gustó mucho la idea que Fujifilm tenía en mente con este sistema de cámaras sin espejo el diseño me enamoró desde el primer momento es algo que hay que reconocer porque no solo cuando te compras una cámara te la compras por el rendimiento las funciones que tienen las capacidades técnicas sino porque la cámara te gusta estéticamente es como cuando te compras un coche o ropa o sea, tiene que ser bueno pero es que te tiene que gustar a ti entonces a mí Fujifilm en ese aspecto desde el minuto uno me enamoró sinceramente lo digo fuera de la primera vista pero la XT1 todavía no tenía esas prestaciones que a mí me diesen la tranquilidad o la seguridad de decir me cambio a Fujifilm porque con esto puedo hacer el mismo trabajo que hago ahora no podía con la XT1 no podía pero ya empecé a investigar a ver vídeos a ver reviews a ver pruebas a ver gente que la usaba en trabajos que a lo mejor pudieran ser parecidos a los míos pero bueno, todavía no era todavía como que era en plan novato o sea, era la primera cámara también se ha acabado el sistema X anteriormente ya llevaba unos cuantos años con la X100 con la X100 pero todavía le faltaba un poquito de rodaje a mi entender todavía Fujifilm le faltaba un poquito de rodaje ya cuando sacaron la X Pro 2 y la XT2 ya ahí cambió la cosa y ya dije ojo que esto ya sí se ajusta más a lo que yo puedo necesitar en el trabajo y hace un año ya me compré la X Pro 2 me atreví a comprármela pues antes del verano ya os digo, un año y poco precisamente para para llevarla siempre encima para llevarla siempre de diario yo siempre suelo llevar una cámara una cámara encima y me la compré con esa idea con la idea de llevarla siempre encima de llevármela para los viajes de llevármela en el bolso de día a día que no pese mucho que no... que evidentemente que las capacidades el rendimiento la calidad de imagen pues que me convenciesen y todo lo peor que podía pasar es que no me convenciera del todo me quedaba con la X Pro 2 para diario y seguía utilizando el sistema completo de Canon porque yo mantenía por aquel entonces las dos cámaras y todos los objetivos hasta que ya llegó un momento en el que me decidí y decidí que el verano en este verano que acaba de pasar pues era el mejor momento para hacer el cambio porque no es una época del año en el que yo trabajé tenga demasiado trabajo y si pudiera seguirme en un trabajo puntual no necesito las dos cámaras los objetivos no necesito todo ese despliegue de medio entonces decidí en verano ponerlo todo a la venta hice mis números hice mis cálculos y la estrategia era lo más sencilla o sea vendí una cámara compraba una cámara vendí un objetivo compraba un objetivo los números estaban más o menos cuadrados para que en el mercado de segunda mano de Canon lo que me costaba vender una cámara un objetivo era lo que me costaba comprarlo en Fujifilm porque eso es otra ventaja que yo veía con Fujifilm que teniendo una calidad muy buena el precio de la gama de la tope de gama de Fujifilm no llegaba a ser tan alto como pudiera ser en Canon en Canon una cámara la 5 de Mark III fácilmente en su día cuando salió pues podía costar cerca de los 1900 o 2000 y poco euros que es un dinero 100% justificado pero era un dinero y con Fujifilm yo veía que no llegaba a ser de ese pico tan desorbitado a veces de de dinero cosa que también incluye un poquito la balanza a favor de de Fujifilm entonces ya en verano puse todo a la venta empecé a vender empecé a a comprar y básicamente lo que hice fue cambiar todo todo mi equipo de Canon por la parte equivalente de de Fujifilm primera cámara Fujifilm X Pro 2 fue la primera cámara como os digo que me que me compré me encantaba su su diseño plano eh rectangular con el visor al lado fácil de meter en cualquier maleta no abulta excesivamente ligera eh yo le incorporé un un grip le compré un grip eh porque el hecho de ser tan plana me daba cosa no tener un agarre cómodo en la cámara y decidí comprarle este este grip que es de propio de de Fujifilm que tiene también una ventaja muy buena que tiene aquí una una hendidura de manera que no hace falta que te lleves una zapata de de trípode porque ya tiene esa hendidura para las zapatas de trípode que son tipo de estas tipo presilla tipo abrazadera no sé si tiene un nombre técnico ese tipo de zapata pero te olvidas de zapata porque ya la tiene incorporada a la cámara y es la cámara como digo que siempre llevo a la calle esta cámara me la compré con el 1855 el objetivo kit de Fujifilm objetivo pequeño chiquitito poco peso 284 tiene una luminosidad muy aceptable es el objetivo que siempre llevo en el día a día está estabilizado lo cual me permite que cuando no tengo tanta luz y al mojar hago zoom y se me va el diafragma a f4 lo puedo compensar bajando ese poquito de velocidad y no me sale la foto movida porque tiene una estabilización muy buena e igualmente me sirve para hacer algún vídeo a mano alzada por la calle algo que surja sin demasiada previsión puedo hacer un vídeo a mano alzada y salvo que tengáis un pulso muy malo el vídeo sale muy 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 bien entonces este fue el primer mini equipito con el que me hice y el cual estoy probando a lo largo de de un año posteriormente me compré el 35 1.4 el equivalente al 50 milímetros tenía el 50 milímetros en canon tenía que tener el equivalente en Fujifilm es así de sencillo un objetivo que aunque lo use poco pero para ocasiones muy concretas como os digo me encanta la calidad que tiene la nitidez el desenfoque que se consigue 1.4 para hacer esas cositas muy puntuales que nos gustan los fotógrafos esas tonterías nuestras que nos inventamos es un objetivo que la verdad me encanta igualmente es chiquitito si se le quita el parasol ya veis que es un objetivo muy 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 pequeño muy manejable muy fácil de llevar en una bolsa y con esto se pueden hacer pues auténticas virguerías tiene una construcción muy buena muy sólida me encanta y aquí está el 35.14 siguiente objetivo el 16.55 el equivalente al 24.70 en formato completo 2.8 sellado a las inclemencias al polvo al agua y a todas estas cosas aquí sí que es verdad que viene el cachondeito que tiene mucha gente de que hay que ver de que si si Fujifilm que si quieren ahorrar volumen y te sacan un objetivo así de grande bueno si se pudiese hacer un objetivo de luminosidad 2.8 sellado y con una calidad óptica tan 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 buena que fuese pues igual de pequeñito que este pues bueno pues muy bien ojalá se pudiera pero teniendo en cuenta que esto lo monto o en esta cámara o en la T2 que ahora os enseñaré y que aún así sigue siendo más ligero más pequeño menos volumen que el equivalente cuando tenía Canon pues la verdad tampoco me preocupa que este objetivo sea tan grandote comparado con con el poco volumen de otros objetivos que tiene que tiene Fujifilm aún así es un objetivo que era imprescindible para mí porque es con los objetivos con los que yo siempre suelo trabajar siguiente objetivo imprescindible también el 50-140 2.8 igualmente sellado equivalente a los 70-200 el teleobjetivo si tengo un 24-70 tenía que tener un 70-200 ya os digo el equivalente formato completo porque son los objetivos con los que yo trabajaba con Canon igualmente estos objetivos de Fujifilm pues tiene una construcción buenísima tiene una estabilización muy buena y igualmente comparado con con Canon yo lo voy a comparar porque era el sistema que yo trabajaba antes pues es más pequeño pesaba menos que el 70-200 de Canon y igualmente igualmente el diseño que tiene las líneas que tiene el diseño de todos estos objetivos pues a mí que queréis que os diga me parece precioso y es ya os digo uno de los motivos por los que también decidí pasarme a este sistema siguiente objetivo el 10-24 F4 de Fujifilm el equivalente al 16-35 creo que es en formato completo un gran angular hablando hablando para que todo el mundo nos entendamos igualmente estabilizado cosa que viene estupendamente cuando yo en mi caso me gusta mucho hacer fotos a una velocidad lenta en una plaza o algo para que la gente pueda salir movida mano alzada me la he llegado a jugar con velocidades bastante lentas bastante lentas hablamos de 1-10 1-8 velocidades ya bastante lentas y la foto con un buen pulso y apoyado en algún sitio en alguna farola o algo las fotos salen estupendamente bien una construcción muy buena la única desventaja es que no está sellado a las inclemencias pero bueno salvo que lo maltratemos o que nos vayamos a fotografiar un rally o nos metamos en el rocío hace fotos con toda la polvaría que se levanta allí pues hombre no le va a pasar nada en cualquier caso hay que saber que no está sellado y saber hasta qué punto podemos exprimir las posibilidades físicas del objetivo y por último la joya de la corona la Fuji X-T2 o Fuji X-T2 como se dice este es principalmente el primer cuerpo de cámara a la hora de trabajar porque es la que lleva el grip a la X-T2 no se le puede poner un grip vertical de batería entonces por eso este es el primer cuerpo de cámara con el que yo suelo trabajar como veis edición grafito puro capricho estético no tiene otra explicación y la verdad es que me encanta la edición grafito de estas cámaras porque le da un toque ese puntito de distinción y aparte esa estética también un poco vintage que se dice como las cámaras analógicas antiguas y a nivel prestaciones y tal estoy encantado con esta cámara la ergonomía que tiene con el grip yo aunque sea de manos no grandes pero larguiruchas de dos largos me acoplo perfectamente al grip a la hora de disparar en vertical con los diales por aquí los botones el joystick para manejar el enfoque la verdad es que estoy encantadísimo y este sería pues el sistema con el que yo trabajo ya actualmente de Fujifilm que es ya os digo el equivalente a lo que yo antes tenía en Canon así que si tenéis alguna duda si tenéis cualquier sugerencia cualquier comentario que queráis hacer yo encantado de escucharos de poder echaros una mano si estáis en la misma duda existencial sobre si me cambio o no me cambio yo para mí el cambio ha sido a mejor he visto que mi trabajo pues ha mejorado ha mejorado bastante en cuanto a la comodidad a la hora de trabajar en cuanto a la calidad del trabajo porque sí que es verdad que la nitidez que te dan las cámaras estas que no tienen ese filtro de paso bajo esa nitidez que tienen las fotos a mí era lo que más me sorprendía a la hora de hacer las primeras fotos cuando yo veía las fotos en el ordenador yo decía madre mía que es que se ve con una claridad y una nitidez brutal y ya os digo que en Canon o sea ninguna pega pero es que era una maravilla cuando yo veía las fotos que yo hacía con estos cacharros entonces para mí todo han sido ventajas todo todo ha sido un salto a mejor en un vídeo siguiente ya la semana que viene estad atentos porque os hablaré un poquito más de todo este sistema de configuración del tema batería para desmitificar un poco eso de que las baterías duran poco no puedo trabajar si las baterías duran tan poco ya os hablaré un poquito de eso y nada más espero que os guste espero que que os mole el equipo con el que trabajo ahora y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto